Me dijeron que ese era el desayuno que iba a tomar hoy día, con unas buenas opciones. ¿Cómo vamos Darwin? Opciones y ostras. Ya, vamos, 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 vamos. Acompáñennos, acompáñennos todos. Ya, ¿cómo va Darwin? ¿Cómo está la escuela de uso? Allá, acompáñennos, vamos, vamos nosotros los opciones. Vamos. Todos los que quieran, todos los que quieran, vamos a probar los opciones. Mira, te echaron al agua, dicen que tú vienes acá al lado, al bahía, que vienes a comer al bahía. No, yo comento de todo el lado. Y hoy llegaron los erizos. Oh, llegaron los erizos. Qué rico, rico, rico. Eso dice ahí, el cartelito. Hoy erizo, imagínate. Oye, ¿sabes lo que pasa? Yo les voy a hacer una recomendación. Yo sé que mucha gente lo sabe, pero una recomendación. El erizo del norte es distinto al del sur. El del sur es como más... Más fuerte. Más firme. Y tiene un... Es exquisito, igual. Pero el del norte tiene como cierta cremosidad. Es como más... ¿Es diferente? ¿Cómo decirlo? Es suave, es suave. Es un erizo delicioso. Así que si llegaron erizos... ¡Guárdenme! No se los coman todos, esperen que llegue. ¿Sí? Ojo, mira, ojo. ¿A dónde está el Darwin? Acá está el Darwin. Oye, mira. Acá donde estamos llegando es donde están los opciones. Opciones que tú le echas el limoncito y te lo comes al tiro. ¿Y lo tendrán abiertos ya o no? Gracias a Lissalot que nos prestó la bicicleta. Gracias, Lissalot. Permiso, permiso. Está bueno el paseo en bicicleta por Tom Goy. Permiso, permiso. Porque no se alicueta y es harto de distancia. Está buenísimo. Y todo lo que han caminado. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, chiquillos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo están, chiquillos? Chiquillos, chiquillas. Voy a estacionar por acá la moto. Permiso. Mira, hay gente tempranito llega a comer los tiones ahí. Ya. Permiso, chiquillos. ¿Cómo les va? Mira, por favor. Mira, es que esto es lo que te quería mostrar yo. Desde temprano. Aquí han llegado a tomar desayuno prácticamente los que llegaron acá. ¿O no? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenido a la Caleta Tongoy. Muchas gracias. ¿Su nombre? Priscila Aro. ¿Ah? Priscila Aro, presidenta de la Asociación Gremial de Tongoy. Perfecto, Priscila. Mira, muéstranos, por favor, lo que tenemos acá. Mira, mira, mira los tiones ahí. Aquí tienen degustaciones, chocolo, con su familia. ¿Y todos están tan vivitos? Todos vivos. De aquí, del cultivo de aquí de Tongoy. ¿Y uno los toca, se mueve? Sí, pues. ¿Le voy a meter el dedito y le pillan? ¿Cómo? Usted le mete el dedito y le pillan, mira. Ah, ¿sí? Mira, mira. Pero, ¿eh? Ah, pero cuidado. Si me tengo que pegar, ¿no? No, no, no. A ver, mira, 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 mira. Sí, pues, mira, mira. Ahí está, ahí está. Ah, mira, mira, mira. Mira, mira, ahí está, mira, mira. Mira, 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 mira. ¿Cómo están adentro? Mira, 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 mira. Mira acá, acá, mira. O sea, si yo hago esto, se muero, ¿no? Me va a pillar. Me va a pillar el dedo uno de estos. A ver, permiso. Mira, mira, mira cómo tiran agua para arriba. Mira, mira, mira. No, esto no se ve todos los días. No, po. Oh, se pasó. Usted se pregunta. Uno se los come fresquitos, fresquitos, fresquitos. ¿Cómo nada la opción? Qué fantástico. Oye, se pasó. Pregunta, si yo meto el... Es que estoy ya de tontería, ¿qué voy a hacer? Pero si meto el dedo, ¿duele mucho, no? No. No mucho, pero igual le hace un daño a los tiempos porque a él se le recoge los músculos y después se... Ah, perfecto. O sea, no es recomendable, claro. Mira, y ahí el muchacho te la... ¿Para qué hay que hacer showsy? Para qué... Ah, perfecto. Claro, que el hombre se maneja. Mira cómo la limpia y te deja. No se demora nada. No se demora nada. Contemos cuántos segundos. Contemos cuántos segundos lo hace. Mira, vamos a tomar uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No se demora nada. Oh, vamos, uno, dos, tres, cuatro. Oh, no alcanzó a decir ni cuatro. Uno, dos. ¿Ah? Los mejores de conchadores de Tongoy. Los mejores de conchadores. Los más rápidos de Tongoy están acá en el Chocolo. Los más rápidos. Los más rápidos. Cuatro, cinco segundos. No se demora nada. Y aquí no suscríbete. Ya, a ver. De verdad, ustedes son... Son muy rápidos. Muy veloces. Yo soy igual de rápido, pero para comérmelo. Igual de rápido, pero para comérmelo. Oye, Rodrigo. Aquí en la Galeta Tongoy tenemos siete centros de cultivo, dos centros policultivos y dos áreas de manejo. Un segundito, porque el José lo tenemos salivando. Javi, ¿le podemos poner un audífono? Tengo hambre. Agua a la amiga ya. Oye, yo tuve la oportunidad... Se le está, se le da agua en la boca aquí. Yo tuve la oportunidad de conocer dónde tienen los cultivos de ostras ahí en la mitad de la bahía. Ah, ¿sí usted? Fui en una lancha. Allá tienen estaciones flotantes de trabajo. Exacto. O sea, van revisando los cultivos que están metidos en el agua, qué sé yo, pero después para sacarlos, llevarlos, los faenan en una plataforma flotante. Fuimos, perdona, pero que se me está sentado a la boca. Fuimos allá y nos llevaron limoncito y así un vinito blanco. Entonces estábamos arriba del bote con los ostiones, pero ahí mismo, del agua, sacándolo. Qué rico. Oye, una de... Yo no sé si ese paseo todavía lo hacen, pero es una experiencia religiosa todavía. Sí, todavía se hace la ruta de Tongoy. Ah, mire qué lindo. Un chico se llama Llanzalfate. Ya. Bueno, y el tema de las ostras, tenemos ese un policultivo donde tenemos una cooperativa de puras mujeres. Son cinco mujeres... Ya. ...que están emprendiendo lo que es ostras. Estamos trabajando con ellas, con la Universidad Católica del Norte y con Corfo. Buena. Está muy buenísimo. Ah, pero mire qué bueno. Eso es con Indespa y con Corfo trabajando. Pregunta. ¿Podemos probar alguno de estos, no? ¿Sí? Oye, pero mira, mira eso que bello se ve. Y perdóname, perdóname, pero... Perdóname, pero más fresco que esto. No, sí está fresquísimo. De hecho le voy a echar limón y se van a empezar a mover. ¿Me puedo poner por allá o no? A ver, permiso. Permiso, chiquillos. Permiso, chiquillos. Y aquí hay de todo. Hay ceviche, hay de todo. ¿Por aquí? Sí, no, sí. No es pleo. Es pleo, son cuatro. ¿Cómo estás? Buenos días. Después de más adentro. Buenos días. Ustedes me pasan un buen tequillo y yo me quedo toda la tarde. ¿Puedo aprender a desconchar entonces? Ah, aprender a desconchar. Ya. Tiene que aprender a desconchar. Ya, buen dato. Hacerle un poquito de sal, limoncito, le tengo yo. Probamos o desconchamos. ¿Qué hacemos primero, José? Prueba, po. Lo que tú quieras. Ya, probemos. Ya, yo quiero probar. O no, primero desconchemos. Primero desconchemos. Bueno, ya. Probemos primero, ya. A ver cómo se hace. Desconcha tu propia opción. Sí, para que le diga más aspecto de eso. No, ya, con un guante. Ya, perfecto. Vamos a probar mi propia opción. Cuidado con el micrófono ahí. Aquí el hombre se demora, ¿cuántos segundos? Cuatro. Se demora como cuatro segundos. Cuatro segundos no se demora más. Pero son años de fiega. Yo me estoy demorando como ocho en ponerme los guantes nomás. Y vamos también, ¿eh? Ya, vamos. Ya, ¿cuál es la...? Ya vamos. Puede la taifa. ¿Cuál es la técnica? Ya, miren. De la opción siempre va a encontrar una concha plana y la otra más ovaladita. O sea, la más plana yo me la pongo a la mano. Ya. Ya. Le meto la cuchilla siempre raspando la concha de abajo. Ya. ¿Para qué? Para no dejar de nada acá de comida. Perfecto. Le saco esto, le corto ahí y esto se lo tiro para arriba nomás. Ya. ¿Suena fácil? Abajo tiene un poquito que eso se lo tiro para el lado y listo. Ya. A ver, vamos a ver. ¿Y luego eso es esto? Ya. Ya. Entonces, la concha plana es ahí. La concha plana es ahí. Perfecto. La cuchilla viene acá. Ya. Abajo. Raspando la conchita de abajo, cosa que no me quede comida, nada de comida. Raspando la conchita de abajo. Ya. Ya. Vamos, ¿cómo vamos? Bien. Ya. ¿Y ahí? ¿Le corto acá? Sí. Claro, le puedo cortar ahí altito. ¿Y ahí? ¿Le corto acá? Sí. Sí, pero ahí. Ya, ahí. Cosa de no cortar el tallo. Ahí. Limpio esto. Claro, se le pide eso para arriba. Me tiene que quedar el coral completo. Ahí está. ¡Ay, qué rico! Claro, porque eso es como la cuchilla. Ahí estamos, ¿no? Pero algo, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que le cortó la mitad del tallito. Ah, ¿verdad? Sí, va a ser primera ya. Está inquietando conmigo, amor. Pero este mismo me lo voy a comer yo. Suelta bien el tallo. Ya, a ver. No, pero este me lo gané. Ya, ese lo tiene que soltar amajito. Pero tenés que soltar el tallo. Ahí. Y ahora sí. Ya, a ver. ¿Cómo está? Chiquillo, ¿lo como o no lo como? Mira, por favor, la cantidad de gente que tenemos. ¡Eh! 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 ¿Se despertó Don Goy o no se despertó Don Goy? Sí, sí, sí. Si se despertó, entonces hagamos un grito. Un grito Don Goy, un grito Don Goy, un grito Don Goy. ¡Ah, no se despertó Don Goy! De nada. Ya, aquí va. De verdad que está... Cambia totalmente el sabor de la ostión cuando la ostión está vivo, fresco. Es que no tiene nada que ver con el que usted puede comprar en otra parte. Claro. Porque aquí están fresquitos, es que de verdad está muy rico. Fresquito, vivito, tiene un buen sabor, todo. No, no, no. Así que lo invito a todos a que vengan acá en el Chocolo, el mejor local de Don Goy, tiene sus productos todos frescos y vivos, una variedad de mariscales y ceviches para que vengan a degustarse. Ya, pues me guarda. El amigo acá se lo disfruta. ¡Ya! ¡Oh, ya, Rodrigo! Oye, señora, uno va a probar. Mira, uno nomás. Pregunta, pregunta. ¿Cuánto...? Yo estoy juntando las cuchitas para que me pasen después la cuenta. ¿Cuánto cuesta cada uno? Son tres ostiones por mil pesos. Tres ostiones por mil pesos. Está muy bueno. Ya llevan mil pesos. Y un placer en su boca, maravilloso. ¿Y tienen tarjeta también, o no? No. No tienen tarjeta, fuera efectivo. Ya, entonces vamos a tener... ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos queda una luquita? Ya, ¿nos queda una luca? Ya. Te quedo debiendo... Te quedo debiendo este que me lo comí de llapa. Oye, se pasó, de verdad. Estaba muy rico. Muy, muy rico. ¿Alguien más los probó, o no? ¿Todos los probaron? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Yo le iba a confiar, pero bueno. Yo le iba a confiar, pero bueno. Oye, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Permiso, permiso, chiquillos. Vamos a pasar por acá. Permiso. Anda a ver los pescados y mariscos de los locales ahí adentro. Claro que sí. Venden ceviches preparados también ahí. Acerquémonos por acá. Acerquémonos por acá. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Yo pensé que se había quedado dormido. Deme un segundito, que me están hablando del estudio. José, te escucho. No, no, no. Qué cosa más buena. Y es que ahí... Estaba contando que también te puedes comer un ceviche, que lo preparan ahí mismo. Hay muchas... Muchas cosas deliciosas. Ofertas de comida. Pescados de todo tipo. De todo. Pescados de roca. ¿A dónde adentro? Sí, pues no se va a recorrer. ¿Y hay empanaditas ahí? ¿A dónde? Hay empanadas por ahí. Ya, pero ¿vamos al tiro al mercado? Pregunta, ¿vamos al tiro al mercado? Cuando ustedes quieran. Velo tú, velo tú. Ya, ya, espérate. Ordenemos. Ordenemos. Mira, Darwin, mira. Date la vuelta para que muestren toda la gente que tenemos. Mira. Date la vuelta para que muestren. Chiquillos, mira, por favor. Estamos todos en vivo. Estamos en vivo. Eso, un día precioso. De verdad que está increíble. Y Dani Montongoy. ¿Cómo está Dani Montongoy? ¡Bien! ¡Bien! ¡Dani Montongoy! ¡Bien! ¡Ah, se pasó! ¡Ah, se pasó! Macarena, ¿cómo estás?